¿Fue una relación complicada? Lo que pasa es con el padre de niño, que yo era bien joven y él también era joven, entonces él estaba en esa etapa de su vida, no como está ahora, ¿entiendes? Que ha pasado muchas situaciones, maduro, más dedicado, pero él estaba en la jodera de los panas, de las mujeres, ¿entiendes? Nos tocó joven, entonces si yo hubiese conocido a Joey como él está ahora, pues me hubiese pasado lo mismo que la mujer que tiene ahora, pues estuviese tranquila, pero no era el momento y nos tocó jovencito, pero lo enfrentamos, lo pudimos trabajar bien, siempre hemos tenido una buena relación, su familia también, yo amo mucho a su familia, su papá murió de cáncer y yo estuve ahí con él en todo momento. Bueno, yo fui la que le escogí la ropa al papá, me quedé con la mamá en el momento de ver, o sea, yo estuve ahí y he estado en los momentos más difíciles y voy a estar con él también. Y hoy tiene la mujer y si la mujer, I'm sorry for you, me le hace algo a él, cuenta y dice que yo lo defiendo porque yo soy... O sea, que se jode. Es el padre de mi hijo, ¿entiendes? Es el padre de mi hijo y para que mi hijo tiene que estar bien, mamá y papá tienen que estar bien y yo sé que él lo haría por mí. Así como te estoy hablando, él me defiende con uñas y dientes y se las canta a todo el mundo cuando a veces se para un sitio y la gente empieza a hablar mierda porque siempre está el que le gusta hablar cosas que no son y él viene y los para y se los dice, igual yo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no importa lo que haya sucedido, no importa que me lo haya chichado como tú dijiste, ya eso pasó, no importa que tenga una mujer ahora. O sea, nos defendemos por el bienestar de nuestro hijo porque nuestro hijo nos tiene que ver bien a los dos, no a uno más que uno. Y no por meterle más cizaña a esto. Ajá, sigue con el chingadero, dime. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo me lo chiché? No, 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 no. ¿En cuántas poses lo puse? ¿Cómo me puso a mí? No, 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 no. Pero tú lo chichaste con mucha energía, o sea, cuando él tenía veintipito de años. Yo la traba por el piso y todo, mi amor. ¿En serio? Así, así. Sí, a rayos. Pare, los cachetes pegó a este cristal, dale, puñeta. Imagínate, yo-yo. ¿Sabes por qué me gusta el agua? Pues yo-yo se hizo en un bote. ¿En un bote? Con un mareo cabrón. Sí, no, no, el meneo es bueno. ¡Te ayuda! Ya. No, no, ya ahí me vamos a... Ya que me tienes aquí sudando. No, no, tranquilo, no sude, no estás haciendo cardio. No, pero yo creo que estoy o en la menopausia, o me tienes tú nervioso.